Todas las religiones, todas las ideologías, desde mi perspectiva, pues están basadas en ficciones. Son maneras de tratar de interpretar la realidad. Nos encontramos con el escritor Jorge Volpi, quien viene a nuestro estudio para hablarles de su más reciente libro, La invención de todas las cosas. En el ser humano es en el único que algo ocurre y de pronto ahí se crea una ficción. O así me gustaría verlo a mí. Esa ficción le llamamos yo. Gracias.